¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Qué haces ahí de pie? Estabas esperándome, ¿eh? ¿Quieres que busquemos algún disfraz para ti? ¿No quieres? ¿Por qué? ¿Qué es ese regalo? ¿Es para mí? ¡Caramba, Eddy! ¡Muchas gracias! No me lo esperaba. ¿Puedo abrirlo? ¡A ver! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Son disfraces para mí! ¡Muchas gracias por el regalo, Eddy! ¿Qué te parece si me los pruebo ahora? ¡Genial! ¡Me muero de ganas! ¡A ver qué hay! ¡Qué pasada! ¡Mira, Eddy! ¡Este me vendrá perfecto para Halloween! ¡Es tan real que da miedo! ¡Vale, vale! ¡Ya me lo quito! ¿Y este de aquí? ¿De qué será? ¡Qué chulo! ¡Es un tentáculo! ¿Y? ¡Ja, ja, sí! ¡Es un poco viscoso! Creo que me lo pondré cuando vaya a nadar. ¿Y esta otra? ¡Pero, Eddy! ¡Es una marioneta de ti mismo! ¡Ja, ja! ¡Con esta voy a jugar un montón! ¡Hola, Eddy! ¡Gracias, Eddy! ¡Ah! ¡Que aún faltan más! ¡A ver! ¡Más disfraces! ¡Mola! ¡Mira! ¡Soy un temible pirata! ¡Ja, ja! ¡Tranquilo, Eddy! ¡Este Garcio es de mentira! ¡Solo hace cosquillas! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Ya paro! ¡Pero, Eddy! ¡Ahí no hay nada, ¿no? ¡Qué pasada! ¡Soy invisible! ¡Ja, ja! ¿Dónde estoy? ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja! ¡Con esto voy a gastar muchas bromas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y este último! ¡Ah! ¡Son unos guantes de portero! ¡Qué chulos! ¡Eso significa que... ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Toma ya! ¡Vaya paradón! ¡Hola, Eddy! ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? ¡Unos deliciosos gofres! ¡Pero antes necesitamos prepararnos para cocinar! A ver, ¿tienes tu uniforme de cocinero? A ver, Eddy, ¿qué nos ponemos? ¡Ja, ja, ja! ¡Hace buen tiempo, pero no vamos a ir a la playa! Y si cocinas en bañador, te vas a manchar. Con el traje de esquiar seguro que no te manchas, pero va a ser un poco incómodo para cocinar, ¿no crees? ¡Exacto! ¡Lo mejor es utilizar el traje de cocinero! ¡Genial! ¡Vamos a la cocina! ¡Vale, Eddy! ¿Qué necesitamos para hacer gofres? ¡Eso es! ¡Necesitamos tu gofrera! ¡A ver, a ver! ¿Dónde estará? ¡Aquí está! ¡Pero espera un momento! ¡Eddy, está manchada! ¡Tienes que acordarte de limpiarla después de usarla! ¡No pasa nada! ¡Cogemos una valleta húmeda! ¡Ya está! ¡Vamos a ver qué tenemos en la nevera! ¡Hala, cuántas cosas! ¡Y qué buena pinta tiene todo! Bueno, Eddy, ¿qué echamos primero? ¿El sirope? ¡Claro, tienes razón! Lo primero es hacer el gofre con la masa, si no el sirope se quemaría. ¡Vamos allá! ¡Echamos la masa para hacer dos gofres! ¡Uno para ti y otro para mí! Cerramos la gofrera. Y mientras esperamos a que se haga, buscamos unas pinzas para no quemarnos al cogerlos. Esperamos un poco y... ¡Qué buena pinta tienen! ¡Mira, Eddy! ¡El tuyo tiene forma de estrella! ¡Recuerda limpiar la máquina más tarde, cuando se enfríe! ¡Y ahora sí! ¡Vamos con los siropes! ¿Cuál que eres tú, Eddy? Tenemos sirope de fresa, sirope de chocolate o sirope de miel. ¡Qué goloso eres! ¡Vale! ¡Le ponemos sirope de chocolate! ¡Pues yo creo que voy a coger el sirope de miel! ¡Es muy dulce y además es muy sano! ¡Y ahora! ¿Qué más le podemos echar? ¡Qué buena idea, Eddy! ¡Fresas con chocolate combinan muy bien! ¡Vaya! ¡Yo no sé qué echarle al mío! ¡Claro! ¡Miel con plátano, Eddy! ¡Eres todo un maestro de los postres! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Y para terminar, unas virutas por encima! ¡Para ti, unas virutas de colores! ¡Y para mí, virutas de chocolate! ¡Y listo! ¡Dos deliciosos gofres! ¡No puede esperar para comérmelo! ¡Hmmm! ¡MHMM! ¡Gracias!